El pase tenía todo para ser brillante, menos fuerza. Es solo uno, pero este alquero parece que se multiplica. Se abre y le pega. ¡Gol! ¡Y está el empate! Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Y va moviendo la pelota de un lado a otro, pacientemente. Ya perdí la cuenta de los toques. ¡Se viene el empate de la sensación! ¡Gol! ¡Y sigue cayendo! Llega para ponerse adelante en el marcador. Es que hay que decirlo de nuevo.